A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un líder cristiano de 77 años perteneciente a la etnia Aruaca fue capturado por las autoridades de la Casa de Gobierno de su comunidad, señalado de violar a varias menores de edad desde hace 30 años y se escudaba en el Evangelio para aprovecharse de las víctimas a quien las engañaba ofreciéndole dulces y dinero. Se trata de José Torres, quien fue entregado a la justicia ordinaria y será judicializado en las próximas horas por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años. En video quedó grabado el asesinato de un joven de 16 años en medio de una riña en Nando Marín. La víctima, que hacía parte de las barras bravas del Valledupar Fútbol Club, fue trasladada al CDB a donde llegó sin signos vitales debido a una apuñalada propinada con un cuchillo en el tórax. Hoy en día nos acabó, no nos dio contratación, pero sí se la dio a una fundación llamada Proyecto Nuevo y que viene de otro departamento. Madres comunitarias de Valledupar y sus corregimientos, que tienen asociaciones hace más de 30 años, los protestaron a las afueras del ICBF porque a partir del otro año trabajarán a través de fundaciones. Una pareja en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valledupar, fue asesinada a tiros. Uno de los hoy fallecidos tenía anotaciones judiciales presuntamente por estupefaciente y porte ilegal de arma de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Martínez Luque, de 30 años, más conocido como El Buitre, y María Guadalupe Valderrama López, de 23 años. En Valledupar hay alerta por aumento de casos de infección respiratoria, así lo confirmó la Secretaría de Salud Municipal. Es importante continuar con el autocuidado, pero es fundamental que complementemos nuestro esquema de vacunación. Aquellas personas que necesitan la segunda dosis, vamos a colocarnos. Las que estén pendientes del refuerzo, asistan a cualquier punto de vacunación. Danilo Andrés Pita Roja, de 27 años de edad, fue asesinado en un ataque sicarial registrado en el barrio La Libertad, del municipio de Aguachica, Cesar. La víctima fue trasladada al Hospital Regional José David Padilla Villafañe, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales debido a la grevedad de las lesiones. El gremio de mototaxistas de Valledupar asegura que la administración municipal no les ha cumplido con el sistema de reconversión laboral. Nosotros como líderes de esas personas que lo representamos, ayer se dieron cuenta que no entra en vigencia operación el sistema de transporte. Nos han dicho que no los han llamado a ninguna de las personas que leímos, no los han llamado para decirle que van a empezar algún proceso en la formación laboral para conductores, que fue lo que nos prometieron. La UNESCO reconoció como patrimonio cultural y material de la humanidad al sistema de conocimiento ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Ellos son Aruaco, Cancuamo, Cogui y Huigua. Nuestras autoridades espirituales, mamos y sagas, hacen el llamado al mundo a repensar esta relación que conlleve a la paz total con la naturaleza. El próximo 3 de diciembre, en el Auditorio de la Universidad Popular del Cesar, Sede Sabanas, se realizará el tercer seminario de Derecho Procesal en homenaje al doctor Orlando Pedraza. Que tiene como finalidad promover el estudio del derecho procesal y donde estudiaremos con seis ponencias diferentes aspectos importantes de esta rama del derecho que además será de mucha actualidad. 15 jóvenes que practican esgrima en Valledupar participarán en una competencia nacional que se realizará en Pereira el próximo 8 de diciembre. Tenemos pensado irnos el 6 con mi club, yo pertenezco, pertenecemos al club de Grima del Cesar en la modalidad de sable. Necesitamos recaudar fondos para completar, para poder ir a la competencia. Entonces estamos tocando los corazones de ustedes a ver quién tiene la facilidad de ayudarnos, quién quiere y quién puede ayudarnos a recaudar los fondos necesarios para poder llegar a esa competencia. ¡Gracias!